Poderes mejorados. Soy el pequeño robot en pijama. ¿Y eso qué significa? Significa que cree que eres cool. Él también es cool. Es el nuevo héroe en pijamas. Ya es uno de nosotros. Pero, ¿exactamente qué hará? Es bueno con las máquinas. Y tiene un robo giro lunar asombroso. ¡Bleep, zoom! ¿Qué? ¿Manchas pigajusas? El ninja nocturno. Eso no es bueno. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Dúrgate la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos. Y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Bierko! ¡Sí! ¡Bunner se convierte en... ¡Catboy! ¡No sé, no sé, no sé, pijamas! Oye, robotín pijama, ¡muy bien! No puedes conducir el gato móvil. Ese es mi trabajo. Intentas algo nuevo en el tablero digital. No hay problema, pequeño. ¿Lo lograrás? ¡Camaleones cósmicos! ¡Convertiste mi radio en un proyector de video! Ah, pero ya tenemos comunicación Claro que sí, cambio Sí, pero buen intento, sigue así ¡Miren! ¡Ahí está el ninja nocturno! ¿Qué están tramando? Hay que averiguarlo, ¡al gato móvil! ¡Ah, robot en pijama! ¡Vamos, al búho deslizador! ¡No los veo! ¡Llama al robot en pijama por el radio! ¡Vamos, al búho deslizador! ¡Vamos, al búho! ¡Descendiendo! ¡Ella! 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 ¡Están mejorando! ¡Concéntrense, ninjalinos! Oye, deja eso! ¡Sea lo que sea! Sea lo que sea, es el arte antiguo de los dedos ninja. Trabajamos en los poderes ninja. Podemos levitar y apoderarnos de cualquier edificio. Y yo quiero este. ¿Levi qué? Levitar, Gecko. Es levantar. Va a levantar ese edificio y llevárselo. Geckos galopantes, eso no es bueno. Ah, es pan comido. Tus tontos dedos ninja no podrán contra nuestros poderes ninja nocturno. ¡Súper velocidad! ¡Súper agarro de lagarto! ¿Qué es eso? Robots en pijama. ¡Gracias! ¡Se mueve con una cartera! ¡Más veloz que hoy! ¡Bead Boy! ¡Keiko! ¿Qué está pasando? Es irreal. No tienen poderes. Así que yo puedo y me llevaré lo que sea. ¡Hay que volver al cuartel! ¡Tras ellos! ¡El resto de ustedes tomen los edificios! ¡Toda la ciudad! Robot me llamó. Estaba haciendo algo con el tablero digital. Había una especie de cristal. ¿Cristal? Jamás lo había visto. Tal vez por eso perdimos nuestros poderes. ¿Por algo que hizo nuestro robot? Vaya. Tal vez no está listo para ser un héroe en Pusamas. ¿Qué están esperando? ¡Tras ellos! ¡No podemos entrar! ¡No tiene energía! ¡Las puertas no funcionan! ¡Lobos de pijama! Espera, Cat Boy. Trató de llamarme. ¿Recuerdas? Lo que sea que haya hecho, trataba de ayudar. ¿Eso crees? ¡Guau! Siempre trata de ayudar. Trató de conducir al gato móvil y... También trató de mejorar mi radio. ¡Gekos, galopantes! ¡No funcionó! ¡Debimos ayudarlo! Él solo quería ser parte de la misión. ¡Pobre robot de pijama! ¡No es su culpa! ¡Sí! ¡Nosotros tampoco hacemos todo bien! ¡Ah! ¡La puerta! ¡Rápido! ¡Robot en pijama! ¡Robot en pijama! ¡Hola! ¡Su energía está muy baja! Agotó su batería para abrir la puerta. ¡Se sacrificó para salvarnos! ¡Como lo haría un verdadero héroe en pijama! ¡Robot en pijama! ¡Por mis bigotes! ¿Qué es eso? ¡Ese es el cristal que vi antes! ¡Ok! ¡Descuida! ¡Yo me encargo! ¡Cuidado! Sea lo que sea, tiene algo que ver con nuestros poderes. ¡No puedo hacerlo! ¡Intentémoslo juntos! ¡Lo lograremos! ¡Somos los héroes en pijamas! ¡Los cuatro! ¡Algo está pasando! ¡Siento hormigero en los brazos! ¡Yo también, Gekko! ¡Mientras más empujo, más fuerte lo siento! ¡No se rindan! ¡Guau! 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 ¡Catboy! ¡Gekko! ¡Urule! ¡Guau! ¿Qué es ese cristal? Chicos, me siento súper increíble. ¡También yo! ¡Oye, robot en pijama! ¡Hoy fue tu gran día de prueba! ¡Guau! ¿Héroes en pijamas? ¿Y si le demostramos al Ninja Nocturno quién manda aquí? ¡Sí! ¡Guau! 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 ¿Tengo súper rayas de gato? ¡Woohoo! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Super escudos de Gecko! ¡Soy Invencible! ¿Súper Pluma Cebu? ¿En serio? ¡Papá! 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 ¿Pero qué pasó? Ese cristal nos dio poderes nuevos, Gecko. ¡Y son asombrosos! Y todo gracias al robot en pijama. ¡Los venceré después, héroes en pijama! ¡Sí! ¡Papá! ¡Robote pijamas! ¡Porque esta noche salvamos el día! La carrera por la Montaña Misteriosa. ¡Vamos! El Pergamino de la Montaña Misteriosa es por aquí. Ah... ¿Qué es un pergamino? Es un papel antiguo. Acaban de descubrirlo en las bóvedas del museo. La leyenda dice que en la cima de la Montaña Misteriosa hay un anillo de oro que le da a quien lo use el poder de la mayor ninja habilidad. ¿Ninja qué? Que se convierte en el ninja más poderoso del mundo. ¡No está! ¡Miren! Sogas. El ninja nocturno. Quiere encontrar la montaña. Y el anillo. Hay que detenerlo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Dúrate la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Bululet! ¡Sí! ¡Gregg se convierte en... ¡Leko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Los héroes en pijamas! ¡Los héroes en pijamas! ¡Los héroes en pijamas! ¡Los héroes en pijamas! No, no debe llegar a la montaña. ¿Hay rastro del robot en pijama? ¡Ahí! Minyalinos detrás del museo. Dice que quiere ir con nosotros y descifrar el pergamino. ¡Oye! ¡No es mala idea! ¡Que venga con nosotros! ¡A las motos en pijamas! Promete que no te meterás en problemas. ¡Oye! 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 ¡Bien! Según lo que dice el pergamino, la montaña aparecerá si abro el portal. ¿Cierto? Y el portal debería estar aquí. ¿No? ¡No! ¡Au! Si eres tan listo, ¡tú ábrelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Oh, ya! ¡Yo, yo! ¡Yo, ya, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Están viendo lo que yo...? ¡Vaya! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ja! ¿Quieren mi montaña misteriosa? ¡Ni lo sueñen! Solo este ninja tendrá el anillo de la ninja habilidad. ¡Adiós! No quisiera ser ustedes. Hay que entrar ahí y llegar al anillo antes. Si él se lo pone, será invencible. ¿Entrar cómo? Yo no sé mucho de portales mágicos. Pero este ya se cerró. ¡Sí! ¡Bien hecho, robot en pijama! Me alegra que vinieras. ¡Vamos! ¡Vaya! Oído, felino. ¿Seguro que es por aquí? ¡Síganlos! Espera. Si el anillo está en la cima, ¿por qué no vuelo y lo tomo? ¡Pan comido! ¿Plan B? Ese era el plan B. ¡Vamos al plan A! ¡Sigan a esos ninjas! Parece lodo mezclado con… ¡El ninja nocturno escapa! ¡Hay que dejar las motos! ¡Corran! Vista de búho. El final de la selva está justo adelante. ¿Un atajo? Bueno, si estás seguro, ¿por qué no vas tú primero? ¡Woohoo! ¿Quién sabe qué clase de poderes tendrás si llega el anillo primero? Claro que llegaré primero. Y cuando lo haga, no creo que ustedes, héroes en pijamas, vayan a poder vencerme. Mientras tanto… ¡Ataquen! ¡Súper escudos de Gecko! ¿Hay otra forma de llegar? Este sitio está lleno de pasadizos secretos. Quédate aquí y envíalos por otro camino. ¡No me mires así! ¡Volveremos por ti! ¡Probablemente! ¡Ahí está Zumbachau! ¿Por dónde se fueron? ¡Vamos por aquí! ¡Catboy, no! El valiente Catboy escala hacia la cima. El anillo de la ninja habilidad será de él. ¿Te escuché decir que conseguirás el anillo, Catboy? ¡Pues yo creo que no! ¡Está muy pegajoso! ¡Los voy! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Me aturé! ¡Aguarda! ¡Allá voy! ¿Robot en pijama? Ven conmigo. ¡Iremos detrás de ustedes! ¡Ábrete! ¡Sí, Samu! ¡Bien! Justifica tu existencia ahora. ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos! ¡Todos a un lado! ¡Se necesita un ariete, ninja! ¡Ah! 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 ¡Es el fin, ninja nocturno! ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, es mío! ¡Ninjas, arriba! ¡Arriba! ¡De lujo! ¡Sí, de lujo! ¡Si eres un maestro ninja! ¡Y no un torpe superhéroe! Los que obtendrán el anillo de la ninja habilidad seremos nosotros. Debe estar en las manos de un héroe. ¡Ah, ah! ¡El anillo es mío! ¡Ah! ¡Súper Santo Pelino! ¡Ah! ¡Ah! ¡El anillo debe estar ahí! ¡Oye! ¡Yo lo vi antes! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡Peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Cap Boy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Pero estoy tan cerca! ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Y ahora... ¡Sujétate! ¡Ah! ¡Ah! Cad Boy... ¡Vaya! Me alegra verlos, chicos. ¿Me ayudan? ¡Súper Fuerza de gecko! ¡Vamos! ¿Había una forma más sencilla de entrar? ¿Por qué no me dijiste? ¿La hojalata en pijama te ayudó? ¿Qué? ¡Mi anillo! ¡A la próxima! ¡Cuidado! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corran, corran, corran! ¡Detengo, robot en pijama! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Detrás con nosotros! ¡Dale a este gato! ¡Tal vez me negaron el anillo de la ninja habilidad esta vez! ¡Pero esto no ha terminado, insectos en pijamas! ¡Vamos, ninjalinos! ¡Guau! ¿No fue sensacional? Y decían que solo era una leyenda. ¿Quién sabe qué más podría haber ahí? Poderes secretos, secretos poderosos. Bueno, sé que volveremos pronto si el ninja nocturno tiene algo que ver en eso. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Gracias!